Ya tenemos programado el siguiente Mixer, que es un evento donde se hacen intercambios de tarjetas comerciantes. Será el 26, también el mismo 26 de julio, en un Sushi de la localidad, está aquí en Boulevard El Greco. Se pueden acercar a nosotros aquí en Canaco para que se informen, nos manden un correo. También en la página de Facebook de Canaco nos pueden visitar y ver la información sobre el Mixer. El Mixer, como saben, lo estamos haciendo cada mes, es un evento donde juntamos a comerciantes, empresarios, prestadores de servicio y de todo tipo para que intercambien tarjetas. Afortunadamente han tenido mucho éxito, a los comerciantes les salen oportunidades de negocio y así de esta manera podemos incentivar que el crecimiento de Nogales siga a la alta. Será este 26, son en la tarde, son de dos horas, tienen un costo mínimo de 150 pesos para los que son afiliados y a los futuros afiliados son de 200 pesos. Y eso incluye las botanas que se dan, los refrescos que se sirven y son dos horas de convivir muy agradables, conoces a gente y te pueden salir oportunidades de negocio. Gracias. 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 Gracias.